Esta circunstancia de las normales rurales, mi querido Sosimo, no cambió con este gobierno, esta nueva dinámica que privilegia, perdón, se están escuchando los relámpagos aquí en el estudio, está lloviendo esta noche aquí en la zona sur de la ciudad, perdón, te decía, esta circunstancia no cambió, mi querido Sosimo, con esta nueva dinámica gubernamental, con esta nueva dinámica de impulsar la educación que privilegia a los sectores más desfavorecidos. Hay cambios, Luis Guillermo, pero me parece que no son suficientes. ¿En qué sentido hay cambios? En efecto, ya no tienen que estarse movilizando en este momento por las becas, porque ya hay una determinación que les llegan las becas desde el gobierno federal, hay que recordarlo, y no se están en este momento movilizando, por ejemplo, porque a alguna le quieran cerrar el comedor o el dormitorio. A veces hay intentos, pero ojo, no es suficiente. ¿Por qué decíamos esto, Luis Guillermo? Porque ahí se ha quedado trunco un proceso para que se federalicen las escuelas normales rurales, regresen a ser federales como lo eran antes. Hoy dependen de los propios gobiernos estatales y por eso precisamente muchas veces están sujetas al propio arbitrio de los gobiernos estatales, a los intereses políticos de los gobiernos estatales. Qué bueno que ya no hay gobernadores, por ejemplo, en el caso de Silvano Aureoles, el goberbala, que prácticamente reprimió de manera muy intensa a la Escuela Normal Rural de Tiripetío, allá en Michoacán, por ejemplo. Así es. En ese sentido, Luis Guillermo, me parece que falta avanzar en la federalización para que las propias escuelas no estén sujetas a los vaivenes políticos de los gobiernos de los estados. Otra cosa que de manera muy preocupante ha quedado fuera es esta recomendación que estaba elaborando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se protegiera al normalismo rural, que es un proyecto netamente mexicano, pero de carácter universal, que se protegiera al normalismo rural desde la Constitución, que se garantizaran los ejes del normalismo rural, porque no nada más es abrir una escuela y ponerle normal rural, como es prácticamente lo que está ocurriendo hoy con el Meche. Se dice, ya se reabrió la escuela normal rural del Meche. No, pues es una escuela a la que le pusieron una escuela normal rural, el Meche, pero que no tiene las características de una escuela normal rural. Entonces, se estaba trabajando una recomendación para que se generara una iniciativa, que me parecía una iniciativa muy valiosa, una iniciativa de reforma a la ley o a las leyes en México para que se protegiera al normalismo rural y entonces se valorara. ¿En qué consiste la escuela normal rural? La escuela normal rural tiene cinco ejes. El primer eje, por supuesto, es el académico, el que se forman para que egresen maestros que puedan alfabetizar y educar a las poblaciones más vulnerables de este país que están en el ámbito rural. El eje académico, el eje deportivo, con los clubes de atletismo, de natación, todo lo que hay para ellos, es muy importante esta parte. El eje, el eje deportivo, el eje cultural. Hay una mosaico, al recorrer las normales rurales, uno se encuentra un mosaico de manifestaciones culturales impresionantes, desde grupos de danza, tríos huastecos, bandas de viento, mariachis, rondallas, que estudian bien a conciencia estas expresiones culturales. Esto es también la parte, la parte cultural. Está la parte también, Guillermo, la parte de los talleres, los talleres de serigrafía, los talleres precisamente de carpintería y también los módulos de producción. Como normales rurales, tienen módulos de producción de milpas, huertas, granjas porcícolas, granjas de cría de ganado vacuno, que además todo eso que se produce es para el propio sustento de la propia universidad. Hay que recordar que tienen un autogobierno estas escuelas normales rurales y se organizan en carteras para administrar todo esto. Y el último eje, el eje político. Ellos son materialistas dialécticos, ellos son, estudian del marxismo de manera paralela a el propio programa de estudios, del plan de estudios formal. Entonces, estos cinco ejes, estos cinco ejes, Luis Guillermo, pues son los que dan la característica de una escuela normal rural a lo que hay que sumarle que son internados, que son para familias de escasos recursos, que ahí se les garantiza también el comedor. Entonces, este modelo de las escuelas normales rurales es el que se tiene que proteger desde la propia ley. No abrir una escuela y ponerle escuela normal rural sin que tenga estas características, porque entonces no lo es. Entonces, me parece que es eso a lo que nos referimos cuando pues siguen en riesgo, porque se ha tratado de reformar ahora a las escuelas normales rurales, diciendo que las becas, por ejemplo, económicas, se les va a dar a estudiante por estudiante para que coman fuera. Se les va a dar también otra beca para que paguen y hospedaje fuera de la escuela. Pero esto ya rompe con todo el propio modelo que es muy importante mantenerlo. Entonces, finalmente ya no se llevó a cabo, era una intención del gobierno federal, que cuando hubo una importante movilización estudiantil de las normales rurales, bueno, pues ya cejaron por lo menos en este momento de hacerlo, pero falta que sean protegidas desde la constitución y que también se federalicen para que no estén bajo los vaivenes de los propios gobiernos estatales. Entonces, son escuelas que me parece son fundamentales para entender la propia historia de México, son fundamentales en el México de hoy y que por eso pues sí tendríamos que estarlas protegiendo. El caso del Meshe, pues es un caso que ejemplifica lo que estoy comentando, es una escuela que cerró, hay que recordar, cuando que cerró Osorio Oshon, cuando fue gobernador precisamente de allá de Hidalgo, una de las escuelas que en ese momento se consideraba un pilar de el normalismo rural junto con los otros pilares que son Ayotzinapa, Guerrero, el otro es Tiripetío, Michoacán, está también el caso de Matumatzá, Chiapas, son pilares del normalismo rural, así era el Meshe y el Meshe finalmente con prácticamente ocupando con la policía estatal y federal fue como fue cerrada esta escuela en el gobierno de Osorio Oshon y que ahora en un acto de justicia se ha dicho se ha reabierto, el caso es de que a la fecha no puede todavía dar clases con los planes de estudio adecuados y tampoco cuenta con dormitorio, tampoco cuenta con comedor y tampoco en estos momentos tiene estos cinco ejes que deberían de distinguirla como escuela normal rural, entonces al momento se ha reabierto el Meshe pero eso no quiere decir que se haya reabierto como normal rural aunque lleve el nombre.